Hola poderosas, en esta ocasión he decidido abordar un tema más personal, o bueno, que tiene que ver con un gusto muy personal, y me refiero a la lectura. Hace algunos días estaba acomodando mi librero y se me ocurrió hacerles un video de recomendaciones con algunos libros que me han gustado mucho, al grado de leerlos varias veces, porque a veces se nos agota el material para leer y aunque las librerías están repletas de ejemplares a montón, de repente puede ser un poco abrumador elegir entre tanto y se antoja ir más a la segura con algún libro que de verdad nos vaya a gustar o que nos hayan recomendado. Si ya compartes mi pasatiempo, de seguro estás convencida de todos los beneficios que aporta sumergirse en un buen libro, desde relajarte y fortalecer la imaginación, hasta ampliar tu vocabulario, mejorar tu redacción y comprensión, lo cual viene muy bien en cualquier ámbito que te desarrolles. Si no eres muy afecta a leer, quizá es porque no has encontrado ese libro que te cautive por completo, o porque ese libro no es lo que necesitabas leer en ese momento de tu vida. Y lo digo en serio, uno de mis libros favoritos es El Principito. Sin embargo, antes de leerlo y enamorarme de él, lo empecé a leer tres veces y me quedaba dormida o me ponía a hacer otra cosa, me parecía realmente aburrido, así que no te desesperes. Si un libro te aburre, déjalo para después, pero cada determinado tiempo dale otras oportunidades y busca algo que de momento creas que te pueda atrapar. Así lo hacía yo con El Principito hasta que lo agarré, lo leí y me encantó. Por eso te voy a dar también algunas recomendaciones para adquirir el hábito de la lectura. Y la primera sería que empezaras buscando algo del género que sueles disfrutar en películas o series, por ejemplo, romance, terror, ciencia ficción, hay de todo. Por ejemplo, otro de mis libros favoritos y el primero que yo pedí a mis padres fue Romeo y Julieta y me llamó la atención después de ver esa versión en película en donde sale Leonardo DiCaprio. Y ambos me gustaron, pero prefiero un poco más el libro. No tienes que iniciar con los clásicos de la literatura, con el Quijote y cosas así. Ve cosas más ligeras que puedas disfrutar en un inicio. Ve a esas películas que te han gustado y que tienen libro o cosas por el estilo. La segunda recomendación va unida un poco a la anterior, ya que cabe mencionar que no es muy bueno esperar que un libro y una película sean iguales. Es imposible, porque no todo lo que funcione en un texto funciona igual en una película. Así que hay cosas que se deben adaptar o suprimir. No está bien ni mal, simplemente así tiene que ser porque se trata de formatos diferentes. Así que si vas de una película hacia el libro, prepárate para encontrar muchísimos detalles diferentes que lo harán aún más enriquecedor y emocionante. La tercera recomendación es que si no estás acostumbrada a leer, olvídate de leer acostada. Mejor acomódate en tu sillón más cómodo o en tu jardín o en donde puedas estar cómoda y tranquilamente sentada. Incluso ese podría ser tu lugar para leer. A mí me gusta mucho acomodarme en un sillón y sí, también me gusta leer en la cama. Pero también tengo mis restricciones relacionadas con el tipo de libro y los horarios. A final de cuentas no queremos dormirnos leyendo, queremos disfrutar cada página que estamos leyendo. La cuarta recomendación tiene que ver con el placer. Leer tiene que ver con algo placentero. Así que mientras le agarras por completo el gusto, échale producción amiga. Prepárate una bebida rica, cafecito, té, vinito tinto, lo que quieras. Y la música, si quieres también puedes poner música, pero que no tenga letra. Porque si no la terminarás cantando y olvidarás el libro. La quinta recomendación es que leer es un hábito. Y quien ya lo tiene puede irse de un libro y volver a los días sin problema. Pero si apenas quieres adquirir el hábito de la lectura, tienes que ser constante al principio y dedicar al menos 15 minutos de tu día. O empieza con 5 minutos si quieres, pero que sea constante. 5 minutos pueden parecer poco, pero vaya que suman. Ponte esa meta y si la pasas cada día, eso ya será una ganancia. Sí, quizá para muchos fue un hábito aprendido de ver a nuestros padres leyendo. Se nos terminaba antojando, comenzamos leyendo cuentos y demás. Sin embargo, ese hábito también se puede adquirir a la edad que sea. Date la oportunidad y si quieres que tus hijos tengan ese hábito, ve adquiriéndolo junto con ellos. Recuerda que nada arrastra más que el ejemplo. No puedes ser incongruente y mandar a tus hijos a leer mientras tú ves una película. Así no se vale. Así que ánimo y aún si no tienes hijos, leer es algo que va a sumar mucho a tu vida. Ahora sí, voy directo a esos libros que me encontré en mi colección y te los quiero recomendar. Algunos de ellos incluso son de ediciones muy, muy, muy económicas. Yo los compré en $25 pesos y ahorita están cuando mucho en $40. Voy a iniciar con el libro Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Lo he leído como cuatro veces y al principio la verdad lo leí prestado. Después en digital y cuando lo iba a comprar en físico me encontré con el diario de Tita y terminé comprando mejor ese que no había leído. Suele pasar. Voy por uno y termino comprando otro. Hago un paréntesis para contarte que Como Agua para Chocolate nos habla de una historia de amor prohibida entre dos jóvenes porque a la mamá de ella, que se llama Tita, se le ocurrió que simplemente ella por ser la última de sus hijas o la más pequeña tenía como obligación cuidarla cuando estuviera mayor. Así que por nada del mundo se podría casar. Ese precisamente es el conflicto que se desarrolla en toda la historia. El diario de Tita fue una edición para celebrar los 25 años de publicación de Como Agua para Chocolate y se podría decir que es la segunda parte, aunque en lugar de dar continuación como tal nos cuenta cosas desde el punto de vista de Tita, la protagonista, lo cual lo hace aún más rico. Si no te gustó la película, que es muy buena, date la oportunidad de leer el libro. La verdad está mucho mejor desde mi punto de vista porque como te digo, tiene más detalles que la película. Quizá por tiempo tuvieron que dejar esos detalles fuera y es comprensible, es imposible adaptar un libro igual. Imagínate, si cada página equivale a un minuto de pantalla, no te van a presentar una película que dure 300 minutos. Mi siguiente recomendación es Yo Antes de Ti de Jojo Moyes. Espero haber pronunciado bien el nombre. Sí, esta es mi segunda recomendación y de seguro te acuerdas de la famosísima película y de la escena de las medias de abeja que a todas nos encanta. Y la verdad es un libro súper ligero, de esos que se antojan para descansar. Considero que hay libros para pensar, otros para sentir y otros para descansar. Y si te gustó la película, sin duda te gustará el libro. Tiene más detalles, conocemos más a nuestra querida Luisa Clark. Pero, si más bien quieren saber qué pasa con su vida después de Will, definitivamente tienen que ir al libro Después de Ti. Libro que me encantaría ver en película, aunque quizá no sé si vaya a pasar. La autora mencionó alguna vez que al principio no pensaba hacer una continuación. Era un libro y ya. Sin embargo, se lo pidieron tanto que lo hizo. Todas querían saber qué pasaba con Luisa después de Will, así que se aventó. Y en el segundo libro, nuestra querida protagonista se vuelve aún más entrañable. También descubre de nuevo el amor y se permiten nuevas experiencias. Es difícil no identificarse con ella en algún punto, con algún sentimiento o pensamiento. Además de que la autora sabe cómo hacernos reír, aún cuando narra algo triste o tenso. Pero también nos hace sentir. Y ahí no acaba esto. Obviamente, el libro anterior nos deja con varias incógnitas y con ganas de más. Por eso escribió Sigo Siendo Yo. Ese es el que justo estoy leyendo ahora. Y comencé devorándolo porque quería saber qué pasaba con Lu, con su vida, con su nuevo amor. Sin embargo, ahora sí lo estoy dosificando porque no quiero que se acabe. No sé si habrá un cuarto libro. No sé si me agrada lo que está pasando con su nuevo amor. Pero sí, debo decir que la historia de amor de Will y Lu se cierra bien con el primer libro. Sin embargo, los siguientes son para alegrarnos un poco y conocer más a Lu, que cada vez evoluciona más. Ya no es solo una historia de amor, como al principio. Más bien es como conocer la vida de una amiga. De aquí de este punto me paso a Oscar Wilde. No lo puedo dejar fuera porque es mi escritor favorito del mundo mundial y de toda la vida. ¿Por qué? Porque su humor es muy fino y sarcástico. Además de que era un genio, su lectura es muy asimilable, ligera y tiene de todo. Novela, obras de teatro, cuentos, en fin, es un máster. Su clásico es El retrato de Dorian Gray. Nos cuenta la historia de un hombre hermoso que al ser pintado se transfirió de alguna forma su alma a la pintura. Así pues, él nunca dejaba de ser hermoso, nunca envejecía, nunca exhibía en su rostro las consecuencias de sus actos y excesos. Bien dicen que nacemos con la belleza que Dios nos da y morimos con la que merecemos. Esta historia conlleva una gran reflexión al respecto. Tiene muy buenos diálogos y es en realidad muy bueno y muy recomendable. No sé si es un muy buen primer libro, pero sí es un muy buen libro. Sin embargo, mi historia favorita de White es La importancia de llamarse Ernesto. Es una obra de teatro llena de enredos, de diversión, grandes diálogos, buenas frases. Se trata de una especie de confusión entre parejas de alta sociedad que al estar llenas de prejuicios crean diversos enredos muy divertidos. De hecho también, pues bueno, el nombre Ernesto en inglés tiene ahí un juego de palabras. En español no se entiende mucho, pero la historia es muy divertida. Algo similar es El abanico de Lady Windermere. También es una obra de teatro con personajes de alta sociedad, diversión y enredos. No se dejen engañar, es muy sencillo de leer las obras de teatro y están súper ligeras en páginas. Así que date una oportunidad y te aseguro que te vas a reír en más de alguna ocasión. La última recomendación de Wilde es The Profundis. Un libro que se publicó cinco años después de la muerte de Oscar Wilde. Y es increíblemente reflexivo. Lo escribió cuando estuvo en la cárcel, acusado de un crimen un poco absurdo. Y considero que todos en algún punto deberíamos de leer este libro. Quizá no tiene mucho humor, porque realmente es una especie de epístola que él escribió. Te da muchos mensajes que quizá en algún punto necesitas leer. Reflexiona acerca de su vida y de muchas situaciones. Así que por eso quise recomendarlo. No sé si es un muy buen primer libro, pero realmente sí es un libro que todos deberíamos de leer. Y en realidad lo quise recomendar porque siempre vuelvo a él cuando necesito leer algo que me reconforte un poco o que calme mi mente. Ahora vamos a mi afición por los vampiros. Si a ti también te gustan o te llaman la atención, quédate aquí. Porque te recomendaré varios libros. Obviamente el básico es Drácula de Bram Stoker. Es una novela de 1897 y sigue vigente y lo seguirá. La forma en la que se cuenta la historia es de lo más increíble porque es como si juntara mucha evidencia que existe alrededor de los vampiros. Y la ven traslazando con una historia central. Déjame te cuento que la leí hace años y de plano yo no la leí en la noche. Se dice que Bram se inspiró en historias que tenían que ver con Vlad Dracul o Vlad Tepes. Sí, es tal cual Vlad el Empalador en español. Quien gobernó Palaquía, que es un territorio que se encuentra en la parte sur de Rumania. Más o menos donde también se desarrolla la historia de Drácula. Si no te gustan especialmente los vampiros, pero te gusta el suspenso y el terror, este también es tu libro. Y si te gustan los vampiros pero no has leído Drácula, entonces creo que no te gustan tanto. En mi camino en la búsqueda de más libros de vampiros me encontré con las Crónicas Vampiras de Anne Rice. Mi libro favorito de estas es El vampiro Lestat. Aunque La reina de los condenados también tiene lo suyo. Es muy interesante y me gusta mucho. Aquí nos presentan una versión un poco más romántica de los vampiros. Además me encanta Lestat porque es cínico, es un chico malo que hace lo que se le antoja. Al mismo tiempo también es un poco atormentado y lo mejor es que en algún punto de su existencia decide ser una estrella de rock. ¿Qué más se puede pedir? Los libros tienen muchos detalles y tienen todo un mundo de vampiros de diversas culturas, diversos tiempos y eso también es súper interesante. La parte más complicada es que de repente sí tienes que ponerle atención, por lo cual no es una lectura tan ligera pero sí emocionante. La primera parte de estas Crónicas es Entrevista con el vampiro y te aseguro que el libro también es más interesante que la película. Y hablando de otras historias de vampiros, tengo que mencionar las siguientes. Gothic Soul, El retorno de Maya, fue un libro que me dio mi novio. Se lo ganó en la radio y no había escuchado nada de él, pero en cuanto lo abrí no pude dejarlo. Me aventé 50 páginas sin despegarle la vista. Al parecer es la segunda parte de una trilogía. El primer libro se llama Gothic Doll y la tercera parte se llama Gothic Fate. Parte de lo más interesante de estos libros es que la autora es mexicana, se llama Lorena Amki y tuve la oportunidad de conocerla y desde luego me firmó mi libro. El libro es muy emocionante, tiene dos narradores y bueno, la historia en general es súper interesante. Sí tiene como que sus pinceladas de otras historias de vampiros, pero creo que dentro de todo es algo original. También tengo que recomendar Veda, historia de mi estimado Sergio Kimor. Él es tapatío. Cuando lo conocí por un proyecto escolar me obsequió su libro y guau, sí que me atrapó. Es una historia poco común que involucra a vampiros aterradores, un crimen y hasta detectives. Debo confesar aquí que soy fan de las series gringas de detectives, así que fue como un combo. Al parecer ya hizo una reedición de su libro o está en planes de hacerlo, así que vayan a sus redes. Está como Sergio Kimor y de cualquier modo las pondré en la descripción de este video. Otro libro de vampiros y que además es de un tapatío es Meriac, escrito por Jorge Lozano, a quien también tengo el honor de conocer. Él también me firmó el libro y lo que más me fascina de su historia es que los escenarios son sumamente reconocidos por todos los tapatíos. Aunque eso no es un impedimento para que alguien más entienda la historia, obviamente. Meriac es una vampira muy carismática. Es fácil encariñarse de alguna forma con ella y meterse por completo en la historia. Realmente sus páginas te atrapan y no puedes parar de leer. Es súper completo. Cabe destacar que Jorge tiene más libros que ha desarrollado incluso de los mismos personajes de Meriac. Y también tiene otras historias independientes que debes buscar. Si lo que te encanta es el terror y el suspenso, él es tu escritor. También dejaré sus redes en mi descripción. En realidad no soy muy afecta al suspenso ni al terror, solo me gustan los vampiros. Sin embargo, no puede faltar el clásico de Stephen King, Carrie, en mi biblioteca. Fue su primer libro y a mí me encanta. Tengo el libro con la portada de la película más reciente que hubo de dicha historia. Acerca de la misma no opinaré. Pero sí debo decirte que aún si no te gustó para nada la película, el libro está lleno de detalles que mereces conocer. Tienes que darle una oportunidad. Y el final está mucho mejor que el filme. No te preocupes, no te voy a contar nada. Simplemente te voy a adelantar que su venganza es mayor a la que presentan en la película. Y el ritmo del libro está increíble, no por algo es un máster de la narrativa. Realmente te mantiene pegado a las páginas. Y bueno, sobra decir que si te gusta el terror, ve directo a Stephen King. Cualquier libro. Yo iniciaré por Carrie o incluso me iré por el de eso. Otro buen consejo para iniciar a leer es que empieces con cuentos. Porque son ligeros, puedes aventarte uno y volver al día siguiente por otro sin problemas. Mis favoritos son Bola de Cebo y otros cuentos de G.D. Maupassant. Y de ese recopilado el que más me cautivó es El Orla. Pero todos los demás cuentos son buenísimos. Son de suspenso y tienen finales inesperados. Sí, con esa vuelta de tuerca que siempre se menciona. Son realmente muy buenos. También el que me encanta es el de la cabellera. Está genial, tienes que buscarlo. E incluso pues date una vueltita por internet. Coglealo y aviéntate uno. Vas a ver que te van a dar ganas de leer más. Otros buenísimos cuentos son los de Horacio Quiroga. Y el título de su libro lo dice todo. Cuentos de amor, de locura y de muerte. También tienen ese suspenso que logra erizarte la piel. Quizás su historia más conocida es El Almohadón de Plumas. Pero a mí el que de verdad me impactó fue el de la gallina degollada. Está escalofriantemente buenísimo. O sea, yo después de que lo leí me quedé mirando el vacío como 5 minutos porque está impactante. Y finalmente, si quieres cuentos un poco más tirando al drama o más relajados, alejados del suspenso, pues están los de Stefan Zweig. El de carta de una desconocida es muy conmovedor. Son como 10 páginas te lo vientas de volada, pero realmente es muy conmovedor. El cuento de 24 horas en la vida de una mujer también es buenísimo. Este da el título a la antología y es una muestra de esas vueltas que da la vida. Y en general, todos los cuentos de él son muy interesantes de leer. A final de cuentas, lo importante es que comiences a leer. Lo que sea. Decía un maestro que para empezar es bueno hasta el libro vaquero. Lo importante es ir adquiriendo el hábito y el gusto. Y poco a poco buscarás cosas que te atrapen más, que tengan más páginas, que sean más complejas. Encontrarás tus libros favoritos o tus géneros favoritos. Lo importante es empezar. Desde una página diaria por 21 días seguidos y se te hará hábito. Disfrútalo y hazlo por eso, porque quieres un nuevo pasatiempo que te dejará muchas cosas buenas. Y no lo olvides. Leer debe ser un placer y hay que quitarnos ese chip que nos dice que es aburrido. Reprogramate y olvídate de cuando leías porque lo tenías que hacer para la escuela. Ahora hazlo porque te gusta, porque lo disfrutas. O hazlo con miras a disfrutarlo. O hazlo con miras a disfrutarlo.